Javier Naya Barba, presidente del Partido Verde Ecologista de México, considera que la reforma electoral promueve la pluralidad y la igualdad de oportunidades para aquellos aspirantes en ocupar un cargo público. No obstante, asegura que le faltó más empuje a la reforma, pues dejaron a un lado temas como la redistricción que tanto insistía el Partido Verde Ecologista de México. Consideramos una reforma electoral que le faltó, le faltó un poco más de llegar a fondo. Cuando estuvimos en el Congreso nosotros pedimos una redistricción, no se dio, pedimos ver, analizar los recursos que se dan a los partidos, tampoco no se dio. Sin embargo, sentimos que con esta reforma que se dio le da más pluralidad al nuevo Congreso. Javier Naya confía en que la integración del Congreso que resultará en las próximas elecciones será más plural, lo que le conviene al Estado. Definitivamente Nayarit no es un Nayarit homogéneo, hay muchas voces en el Estado y bueno, pues todas esas voces deben estar representadas en el Congreso y esta reforma tiende a eso, a que estén más representadas las voces en el Congreso. A pesar de la polémica que ha desatado la aprobación de la reforma electoral a los ojos de Javier Naya Barba, es una acción positiva. Sin embargo, no dejarán de insistir en los otros puntos de acuerdo de interés general. Nosotros sí vamos a insistir a que se haga una redistribución, los votos deben de estar representados uniformemente a lo largo de todo el Estado y actualmente no se da. Lo que sí vamos a tener es más representatividad en el Congreso y eso es bueno, eso es bueno para la democracia y eso es bueno para que las voces estén representadas en el Congreso. Sobre la molestia que ocasionó la reforma en miembros del PAN y PRD, Javier Naya Barba se muestra respetuoso de las inconformidades, aunque no deja de secundar las acciones de los legisladores en dicha materia. Gracias por ver el próximo video. Gracias por ver el video.